En dependencias de la Ceremi de Educación, la cooperativa de trabajo Rosas Silvestres tendrá un punto de distribución de lentes certificados para ver el eclipse anular de sol, que ocurrirá el 2 de octubre y que se podrá ver en forma parcial en la ciudad de Punta Arenas. Cada vez que tenemos eventos astronómicos yo creo que es sumamente relevante porque permiten que la actividad científica, los conocimientos también se visibilicen de una forma distinta. No nos podemos olvidar que la semana pasada hubo un eclipse de luna, que tampoco se notó, que mañana tenemos la posibilidad de ver un cometa, el cometa del siglo, y la próxima semana el 2 de octubre entre las 4 y las 6 y media más o menos vamos a tener la posibilidad además desde la región poder interactuar con el sol de una forma distinta porque vamos a tener un eclipse anular. Eso significa que la distancia en que está la luna que cubre al sol es un poquitito más cercana a la Tierra, entonces no alcanza a tapar tanto al sol. En la región de Magallanes se podrá ver en forma parcial entre las 16 horas y 18 horas 30 minutos aproximadamente oportunidad única para disfrutar del fenómeno astronómico que no ocurría en esta parte del territorio nacional desde 2017.